De cerca, credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medioambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, porque es seguro que vuelves a El Salvador. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de cerca de esta noche. Queremos agradecer al coronel José Antonio Castillo, nuestro invitado para esta oportunidad. El ex candidato a diputado por el partido PCN. Hemos conversado ya varias veces con el coronel Castillo de temas diferentes de coyuntura, de país, de temas que tienen que ver con lo que sucede en el tema de seguridad. Muchos temas. Pero ahora, pues, lo tenemos justamente como candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera del PCN. Coronel Castillo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gilson, buenas noches. Siempre un saludo a toda la audiencia. Mucha de la audiencia está en la diáspora en los Estados Unidos. Y, pues, vamos a hablar hoy de estos temas importantes que arrancamos. Ya la carrera prácticamente está abierta porque el Tribunal Supremo Electoral ha inscrito las respectivas planillas en lo que corresponde al departamento de San Salvador. Vamos a hablar de eso al final. ¿Oficialmente, coronel, candidato, entonces? Sí, ya oficialmente somos candidato por el Partido de Concertación Nacional. La planilla de San Salvador fue inscrita este día y espero que, pues, de aquí en adelante, cuando ya se abra la carrera electoral, vamos a tener una dinámica muy activa y propositiva. Yo siempre lo he, bueno, hemos hablado sobre el tema de la independencia, hemos hablado del tema de los no partidarios, etc., ¿no? Y, pues, esas vicisitudes que les están pasando a los que están corriendo de manera independiente, coronel, y digo esto porque usted ha luchado porque en el país hay, obviamente, una participación de ese tipo. Hoy le tocó a usted, casi obligado, entonces, creo, o me imagino, buscar una candidatura a través de un partido político. Sí, precisamente, conociendo todas esas trabas que tiene el sistema para los candidatos no partidarios y las reformas que se le hicieron al decreto 555 por parte de la Asamblea Legislativa, yo tuve que optar, casi obligadamente, a optar por un partido político y buscar el partido que pudiese encontrar algún tipo de afinidad con mi persona. En lo particular, yo quiero expresar que creo que se está, ¿cómo se llama?, violentando los derechos de los candidatos no partidarios para poder optar a las candidaturas que ellos están buscando. Esto puede, pues, en un momento determinado está afectando los derechos políticos que ellos tienen, que es representar a una parte de la población y esperamos que las demandas que han interpuesto, pues, se conozcan por parte de la autoridad respectiva, que es el Tribunal Supremo Electoral, y pueda verificarse si es cierto que se les han invalidado firmas, o si tiene razón el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a que las firmas que se han presentado no corresponden a lo que la ley establece como una firma válida. Coronel, ¿primera vez que va a participar oficialmente también en política ya como candidato? Segunda vez. ¿Segunda vez? No, es la segunda vez. Rompimos el esquema abriendo paso a las candidaturas no partidarias. Esto nos permitió que pudiéramos hacer llegar al seno de la política salvadoreña al primer candidato no partidario que, dicho sea de paso, ha tenido un impacto muy activo en la vida política de El Salvador, en tanto de que las votaciones en las cuales Leonardo Bonilla ha, ¿cómo se llama?, efectuado, ha tenido que valorar por qué razón es que él ha dado su voto y al final creo que el tiempo le ha dado la razón. El contexto en el que usted está participando hoy, ya por segundo, cierto, ¿no?, usted participó junto con Leonardo y otros candidatos no partidarios, ¿verdad?, y estuvo muy cerca, obviamente, de conseguir el objetivo como no partidario. En el contexto en el que toma la decisión de participar ya con un partido político con él, un contexto bastante complicado, un contexto de alguna manera con mucha efervescencia, ¿cómo le está yendo?, ¿cómo es la reacción de la gente con su candidatura? Bueno, yo he recibido, y gracias a Dios hasta este día, con mucha aceptación, la candidatura no solo por la parte que uno está evaluando y dándole seguimiento al tema de las redes sociales, donde uno está verificando qué tanto aceptación tiene, sino también en la calle. Hemos encontrado una aceptación que uno no puede decir que no la espera, hemos trabajado para ello. Pero, en realidad, creo que la ciudadanía está ávida de encontrar nuevos rostros políticos que vayan y marquen la diferencia, porque estamos cansados de ver en la política salvadoreña que al final les terminan doblegando la mano para que voten por determinados intereses, por acuerdos de cúpulas partidarias o porque en algún momento determinado no se explica el tipo de votación que está haciendo algún candidato y en algunos casos que hemos visto de una forma tan evidente que han votado, no porque lo que debería ser la realidad de una votación, sino porque se ve porque hay otro tipo de intereses que los mueven. Ok, Coronel, vamos a ver. ¿Qué piensa el país? Ya ya no conversamos de este tema, de su gira de Estados Unidos a propósito. Nos va a comentar cómo le fue en su gira más adelante. Pero, ¿cuál es la lectura que hace, Coronel, de lo que está pasando en el país? De repente hay una especie de confrontación entre el sistema jurídico, ejecutivo, legislativo. Y esto pone también, como le decía, en complicación, no sé si tanto así, la próxima elección de alcaldes y diputados. Bueno, la verdad que hemos visto que se ha caldeado el ambiente político. Nada más hoy por la noche estábamos observando una captura del alcalde de Ilopango por parte de la Policía Nacional Civil, en la cual se le está acusando tentativamente del delito de peculado. Esto hemos visto también la captura de un miembro de la JED, la Junta Electoral Departamental, en la cual un ciudadano tuvo que ser detenido, acusado de un delito. Esto, que se está viendo, creo yo, de que tiene que tender a una reunión en la cual las partes tiendan a bajar las aguas. Porque definitivamente, si continuamos en esta dinámica, a la fecha del 28 de febrero, muy probablemente se tenga que lamentar acciones que puedan subir de nivel y en las cuales se pueda llegar hasta la violencia física en contra de candidatos o de candidaturas. Y creo que esto no es lo más sano por el país, porque hemos venido caminando a partir de la firma de los acuerdos de paz en un fortalecimiento de la democracia y del sistema democrático. Y creo yo que en algún momento determinado hay mucho morbo político que está detrás de algunas acciones que se han venido viendo. Estamos viendo que nuevamente el Tribunal Supremo Electoral está siendo rodeado por elementos de un partido político que están conminando a determinadas resoluciones. El tema este de las inscripciones de las candidaturas, la ley determina quiénes pueden inscribirse cumpliendo los requisitos de ley, pero bajo ninguna forma puede argumentarse que es cargar contra un partido político cuando el candidato no cumple con los requisitos que establece la ley y es tan claro. Hay situaciones en las cuales hemos visto que probablemente hayan transfugas en la presente campaña que pretende inscribirse como candidatos a diputados y que si la ley dice que son transfugas y se demuestra efectivamente mediante la ley que son transfugas, la ley no dice que se les va a inscribir, la ley dice que no van a poder ser inscritos y a esto no se le puede llamar. ¿Es lo que pasa con la candidata de Santa Ana por el Partido Nuevas Ideas? De forma específica, así es. O sea, en un momento determinado, o sea, se inscribe en un partido político y en la siguiente legislación no puede correr. Esta es la razón por la cual los cuatro candidatos que no pudieron correr, en el caso, por ejemplo, en Arena, había cuatro candidatos que no pudieron correr al final. Entonces creo yo que va a haber resoluciones que tienen que emanar de parte del Tribunal Supremo Electoral en las cuales vamos a conocer hasta dónde están los extremos procesales de la demostración de pruebas que sí aplica la candidatura o no para que pueda al final inscribirse o no. Pero que no se puede, no se vale que se esté diciendo que se está violentando la participación política cuando no se cumplen los requisitos de ley. ¿Usted confía en el sistema electoral del país, coronel? Yo que en el caso del presidente, por ejemplo, de la República y Nuevas Ideas han asegurado que el TSE está buscando boicotear las candidaturas y las pandillas de su partido. Incluso la manifestación de esta noche en el TSE más o menos va en ese sentido. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, que es un ente colegiado, un organismo colegiado, que está conformado por actores políticos. La Constitución de la República establece que quienes ganan la elección prácticamente tienen representatividad en el Tribunal Supremo Electoral y de esta forma así se ha venido haciendo. En cuanto a que el Tribunal tiene legitimidad, yo creo que sí. O sea, al final, de hecho, hemos tenido desde la firma de los acuerdos de paz y traspasos de gobiernos. O sea, pierde arena las elecciones, gana el FMLN, pierde el FMLN las elecciones, llega el presidente a través de un partido político al poder. Esto lo que hemos visto es que ha habido esa alternabilidad en la presidencia de la República a quien el soberano pueblo salvadoreño determina que le va a entregar la administración política del país durante los próximos cinco años y en el caso de los candidatos a diputados, tres años. Creo que todos debemos de respetar las normas de juego y apegarnos a ellas, pero también estar vigilante de que no se vayan a dar acciones que puedan inducir o deducir que se está cargando la mano para una determinada parte. Ok. Usted ha escuchado todo lo que ha pasado, por ejemplo, con los candidatos no partidarios, ¿verdad? Aquí les hemos entrevistado un par de veces a algunos de ellos, ¿verdad? que les han votado firmas y apoyo a la población a diestra y siniestra. Incluso una de las candidatas a diputada, Nery, ¿cuál es el apellido de Nery? Se me escapa. Dijo de que el TSE... Griselda. No, Nery. Nery. Ah, sí. Dijo que el TSE ni siquiera le había leído, le había revisado las firmas y que le habían dicho que no había cumplido con el requisito. Es decir, no deja muchas dudas el TSE, coronel, incluso algunos han considerado que deberíamos en el país ir pensando, por ejemplo, qué tipo de elección se debe de aceptar para la gente que dirige este tipo de organismos. Los partidos políticos hasta ahora, y lo han sido siempre, son los que controlan el organismo electoral y, por tanto, pues, ellos representan a partidos políticos en particular. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, la candidatura no partidaria desde su nacimiento, el decreto 555 que les da vida a las mismas, presenta una cantidad de falencias que, de por sí, ese decreto debió haberse declarado inconstitucional. O sea, por esa razón es que la sala de lo constitucional estableció que debía haber una paridad en tanto a los derechos que tienen los candidatos no partidarios con los candidatos que van por parte de las planillas de los partidos políticos en cuanto a conformar planillas que tengan representatividad. En el ejercicio de estos tres años, la Asamblea Legislativa hizo una reforma al decreto 555 que no mejoró las condiciones. Le ponía más trabas. Que se fue subiendo más el muro para los candidatos no partidarios. Por ejemplo, a un candidato no partidario se le exige 12 mil firmas para que pueda correr por una circuncricción departamental. Un partido político se le exigen 50 mil firmas y puede llevar a los 84 diputados a nivel nacional. Ahí hay un desbalance. O sea, en la cantidad de firmas que se pide. Lo otro, habría que valorar las condiciones en las cuales, cuando comienza a correr el calendario electoral, el país todavía no salía completamente del problema del hacinamiento por producto de la pandemia. Entonces, la dificultad que tenían los candidatos no partidarios para sacar firmas, para que tenga la confianza el ciudadano de entregar su DUI, que le tomen nota, que le regresan su DUI, era mucha. Entonces, creo yo que en ese sentido, prácticamente casi un mes y medio, los candidatos no partidarios no tuvieron esta oportunidad de que pudieran obtener ellos las firmas porque tampoco estaba corriendo el servicio del transporte urbano colectivo. Y esto les ha venido a desficultar a algunos que pudieran obtener la recolección de las firmas. Luego, algunos candidatos no partidarios señalaron de forma bien clara, bien puntual, que ellos pagaron para que otros ciudadanos le ayudaran a sacar la firma y fueron estafados en esa tarea de tal manera que presentaron firmas que no correspondían al registro del padrón de ciudadanos que se tiene y probablemente han aparecido en un candidato que tiene 400, que han firmado 400 muertos. Y bueno, esto es parte de lo que tiene que irse depurando. Vamos a ver si en esta elección logra entrar un candidato no partidario porque te digo, esta cantidad de requisitos que de por sí es degastante, el candidato no partidario no cuenta con recursos para poder ir a sacar las firmas. O sea, él tiene que montar una infraestructura. No tiene derecho a deuda política. A eso me refiero. No tiene derecho a una deuda política por que si el día de mañana logra llegar, va a poder recuperar todo lo que gasta, todo lo que invierte. Ni siquiera eso. Entonces, esa disparidad que hay en cuanto a las candidaturas no partidarias las pone en una situación muy vulnerable que probablemente, como vamos viendo hasta el momento, va a ser difícil que en la próxima elección logre entrar a la Asamblea Legislativa un candidato no partidario. Pero todo esto no pone en duda entonces al TSE, coronel, pregunto porque algunos han considerado que debería de cambiarse la estructura y la forma incluso de elegir a los magistrados en cuanto a la representatividad dentro del TSE. Mira, esta es una de las cosas que se analizaron precisamente como parte de la plataforma que se presentó en la elección de mi candidatura no partidaria yo veía que el Tribunal Supremo Electoral debía de separar las funciones administrativas como tal de las funciones eminentemente electorales. Creo que esto es una deuda que se tiene y que tiene que analizarse en esta próxima legislación para que no tengamos esa situación que por un lado le puede estar complicando también los tiempos y los plazos al Tribunal Supremo Electoral si nosotros vemos la cantidad de candidatos no partidarios que pretendieron inscribirse y lo hicieron más de 60 más de 60 lo hicieron casi de la mitad del tiempo en adelante e incluso una candidata llegó casi al filo ya de los tiempos de los plazos entonces en un momento determinado el Tribunal Supremo Electoral puede aducir también que no tiene la capacidad como para hacer ese recuento de firmas pero habría que valorar también un tema jurídico y este tema tiene que ver con los plazos electorales porque los plazos electorales son una norma jurídica para el Tribunal Supremo Electoral que debe cumplir con un plazo que es que cuando recibe los libros la ley dice que 72 horas después tiene que entregarlos también a los candidatos no partidarios se les exige un plazo y ese plazo es que en determinado tiempo ellos tienen que haber sacado las firmas esto es lo que tiene que valorarse para que tengamos nosotros un estudio más a profundidad en la siguiente legislatura que podamos estudiar de que forma se puede separar las funciones administrativas de las funciones eminentemente electorales que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que esto si ya ha sido objeto de una atención de un estudio que puede darse ok muy bien hacemos un corte conversar regresamos y miramos que es lo que viene a continuación que viene en esta campaña electoral o a que debe de prepararse el ciudadano verdad una campaña quizá igual mejor peor que el resto que hemos tenido con mayor confrontación con mayor denuncia que es lo que viene y por supuesto basado en que el ciudadano va a ir a la urna a emitir su voto que papel va a jugar la fotografía y el perfil del candidato en esta próxima elección vamos a un corte ya regresamos quiero que vuelvas a recordar que es ser feliz porque es seguro que vuelves a El Salvador de cerca con el periodista Gilson Rodríguez que se necesita para volver a empezar se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local también se necesitan las de María para que lo venda en su negocio y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor en la vida hay que saber levantarse y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños por eso creamos Fire Empresa un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar si eres trabajador o empresario del sector formal ingresa a fireempresa.gov.sb un sitio amigable gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito es momento de que juntos reactivemos la economía del país porque para levantar a El Salvador nada mejor que las manos de todos Fire Empresa una iniciativa del gobierno de El Salvador ejecutada por Bandesal implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos recuerda que únicamente será permitido el ingreso de dos personas máximo para dejar y recibir pasajeros se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea al ingresar a la terminal utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje nuestro personal está listo para la toma de temperatura utiliza mascarilla en todo momento y recuerda respetar el distanciamiento físico sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo se terminaron las excusas aprende inglés francés alemán español italiano portugués japonés japonés y chino mandarín en línea con maestros totalmente en vivo en university idiomas link usted elige la hora para hacer realidad su sueño sin pagos de matrícula sin pagos de libros y costos extra y pregunta cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo llama ahora o escribe al whatsapp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico university idiomas link es tu oportunidad de cerca con el periodista gilson rodríguez quiero que vuelvas a recordar que es ser feliz porque es seguro que vuelves a el salvador bueno ya estamos con ustedes nuevamente gracias por acompañarnos y nos ven facebook dele compartir la red social en facebook y también si nos ve en youtube suscríbase al canal en youtube para que cada vez que hagamos una publicación o transmitamos en vivo les llegue la notificación y usted puede estar informado de lo que pasa en el país y el mundo hoy me acompaña en el programa de cerca el coronel José Antonio Castillo y es candidato a diputado por San Salvador casilla 5 6 coronel 5 5 la casilla 5 de la digamos del PCN verdad San Salvador coronel que es lo que viene quien le espera al salvadoreño o que nos espera como salvadoreños en esta próxima elección basado en que el ciudadano va a ir a las urnas que es lo que va a elegir bien yo creo que esta esta elección que se viene es la oportunidad que tiene nuevamente nuestro país de buscar un balance de poder siempre casi en la mayoría de elecciones lo que ha buscado siempre la ciudadanía o el pueblo es darle un balance si no el ejecutivo pues no entrega el legislativo en este caso este hemos venido observando un comportamiento un estudio de como se ha venido mostrando un descenso de de cuanto lo que tenía en un inicio nuevas ideas y como llega ya de entrada a la elección esto la misma encuesta que publicó el periódico El Salvador publicó una cantidad que estimaba del 52% arriba entonces creo yo de que lo que le conviene a nuestro país es de que haya un balance de poder en el cual esté representado en la mayoría de fuerzas políticas posibles creo de que alguien mencionaba por ahí y decía que bueno y el PCN que le ha dado a El Salvador o sea desde que yo conozco el PCN dicen que es lo mismo pero cuando nosotros hacemos un estudio de lo que PCN hizo por este país casi encontramos que el 95% de las obras todas que tiene El Salvador en la actualidad fueron construidas por el PCN o durante administraciones de gobiernos al mando de un militar cuando el presidente de la república era militar creo yo de que hay un momento muy importante en el cual la ciudadanía tiene que valorar específicamente estudiar la figura del candidato que está proponiéndose a la candidatura como tal vale decir tiene que hacer un estudio de quien es de donde viene que ha hecho que no ha hecho que señalamientos tiene y valorar específicamente que le puede rendir al país en temas importantes por qué razón porque creo yo que El Salvador está llegando a un nivel de atomización política como nunca antes se había visto o sea si hoy estamos viendo inducciones a odio simple y sencillamente porque una persona X está participando en en política y porque como no me agrada hay que desfenestrarlo en las redes sociales atacarlo infamarlo difamarlo y muy probablemente eso creo yo de que al final no le conviene ni a nuestro país no le conviene al sistema político salvadoreño porque al final lo que va a pasar es lo siguiente en el caso que llegue a ser el gobierno el que copa completamente la votación no va a tener quien más echarle la culpa de los problemas que tenga si encuentra un balance de poder va a poder decir a mí al menos no me están dejando como se llama que alcance los 43 votos o los 56 votos pero creo que lo más importante para la democracia de El Salvador es que se pueda este que se pueda permitir como se llama que se logre una paridad tal que permita ese balance del poder que facilite la democracia y también una legislación que no vaya a obstaculizar al presidente de la república simple y sencillamente porque es enemigo político eso no es la razón de una diputación yo creo que es necesario que tengamos ya madurez política suficiente donde si las cosas que se están proponiendo son correctas son buenas y podemos decir nosotros señalarlas con toda certeza que esto le conviene a El Salvador eso hay que apoyarlo y si no conviene pues definitivamente no se puede apoyar por mucha propaganda que tenga por mucho víctores que hayan sobre la propuesta creo yo que es tiempo de que El Salvador vaya teniendo legisladores que se pongan los pantalones y se amarren los pantalones para poder legislar y poder decir no cuando es no y si cuando es si ¿Cuál es el acuerdo al que ha llegado usted con el PCN porque le conocemos sabemos que ha sido muy crítico de la realidad nacional ha sido muy crítico el tema de la corrupción ha sido álgido con los partidos políticos con el partidismo que controla incluso a sus propios diputados para que voten de una u otra manera en la asamblea lo que usted me está diciendo ahorita es lo contrario de lo que pasa en la asamblea bueno cuando incursionamos en el partido de concertación nacional hablamos con secretario general del partido y las estructuras de mando también orgánica del partido y lo que pedimos es que tuviésemos la oportunidad de votar de la manera más independiente posible o sea si es que no le estamos pidiendo a un partido que mire déjeme votar o sea de esa forma nosotros estaríamos poniendo en duda la existencia del artículo 125 de la constitución de la república que establece que los diputados representan al pueblo y no están ligados por ningún mandato imperativo aquí lo que hay que valorar es uno si la ley que va a pasarse si el dictamen que se va a pasar es constitucional dos si le beneficia a los salvadoreños tres si no riñe con el ordenamiento jurídico en algún momento determinado cuatro el momento político que pueda significar porque hay algunas cosas que puede ser que no puedan pasar entonces creo yo que por ejemplo dice se está hablando mucho de que se quiere reformar la constitución de la república un 90% no ha leído la constitución de la república y se quiere reformar un documento que es el corazón político de la jurisprudencia de un país sin haberse leído entonces pero sin embargo si eso llegase a resultar hay algunas cosas que probablemente tengan que cambiarse yo la vez pasada mencionaba en un programa y decía bueno no dejen la oportunidad y se lo vuelvo a repetir ahora al gobierno en especial al vicepresidente de la república Félix Ulloa quien está a cargo del equipo que va a dirigir ese estudio para ver la factibilidad si se reforma la constitución de la república que el tema en tema de corrupción que exista una reforma que establezca que los delitos de corrupción no prescriban porque venimos nosotros hablando de este tema y a la hora de las horas cuando vemos que en realidad tenemos que ponerlo en la aplicación entonces como que resulta un poco complicado trasladar toda la retórica del discurso que tuvimos cuando éramos candidatos y como cuando somos a cómo se va a aplicar ya en la realidad porque cuando uno es candidato puede decir bien claro y decir el dinero alcanza cuando nadie se lo roba pero cuando ya es funcionario no quiera rendir cuentas cuando es funcionario no quiera dar como se llama establecer un rendimiento de cuentas de cómo ha gastado el dinero que es de los salvadoreños el dinero no es del gobierno el gobierno simplemente administra los fondos que a través de los contribuyentes recauda durante un año fiscal para darle cumplimiento al presupuesto general de la nación pero entonces esta parte de hacer política es la que nosotros queremos ver ahora y por eso es que estamos aspirando nosotros a buscar también un escaño donde podamos ser la voz de los salvadoreños que haya un hombre valiente en la asamblea legislativa que tenga la valentía para decirles esto no es así y se lo voy a decir ¿por qué razón? porque ustedes están pretendiendo vulnerar la ley en determinados aspectos para esto por supuesto hay que contar con un equipo jurídico que nos pueda determinar si hay constitucionalidad o inconstitucionalidad en alguna ley que se pretenda presentar pero en los temas que tienen que ver que son los ejes de mi campaña que tienen que ver con los temas de transparencia que tienen que ver con la lucha en contra de la corrupción que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en nuestro país que tienen que ver con temas de educación y de deporte en esos temas vamos a ponerle el pie al acelerador ok coronel obviamente aquí hay un trabajo por delante hay un trabajo que hay que hacer para convencer a la gente que que su persona no digamos es el PCN y que el PCN no domina en sí lo que pueda hacer usted dentro de la de la asamblea conociendo un poco su perfil y su trabajo a nivel de de esa visión más independiente ¿cómo reacciona la gente a su candidatura coronel? mira yo me siento muy muy más que alegre muy contento muy motivado porque la la reacción que he encontrado a mi candidatura es de muchísimo apoyo yo te digo yo aspiro a entrar como uno de los candidatos más votados en la asamblea legislativa o sea estamos estamos haciendo algunas mediciones en las cuales estamos viendo los comportamientos de patrón y podemos observar que sí mucha ciudadanía está confiando en la persona en la figura en el nombre del coronel José Antonio Castillo porque es alguien que conocen no de no de hoy me vienen conociendo ya cerca de de tres años en los cuales hemos venido haciendo énfasis en estos temas la lucha por la transparencia y la corrupción no es un invento que me lo he hecho ahora yo estaba acompañando a Paul Steiner en los temas que proponía él de democracia limpia en los cuales el tema de la corrupción era uno de los temas más importantes acompañamos a Paul a la Fiscalía General de la República cuando había que hacer sendos manifiestos que tenían que ver con estos temas creo que este es el momento que los ciudadanos pueden tener una voz muy importante referente no solamente del estamento militar del cual provengo sino una voz que pueda tener la valentía de poder denunciar lo que haya que denunciar en un momento determinado y para eso los salvadoreños tienen que escoger y seleccionar a un candidato que tenga la valentía suficiente como para poder ser una voz que lo represente en la Asamblea Legislativa y haciendo eso incluso en contra de lo que piensa su partido político no yo o sea el partido político partido de concertación nacional yo les he dicho en las votaciones en las cuales estamos de acuerdo vamos a acompañar también siempre y cuando cumpla con todos esos requisitos y no simple y sencillamente porque se da una orden de que vamos a votar por este proyecto de ley sin que lo hayamos estudiado sin que se tenga conocimiento sin que pase por cumplir la sentencia de sala de lo constitucional que establece que un dictamen de ley tiene que ser deliberado y debe ser conocido por la Asamblea en pleno y no simplemente levantar la mano porque hay una orden de hacerlo ok muy bien déjenme ir a un corte comercial regresamos y nos cuenta como lo fue en Estados Unidos y además abrimos las llamadas telefónicas para que usted tenga también la posibilidad de conversar de preguntar o de cuestionar en su caso a mi invitado esta noche el coronel José Antonio Castillo candidato a diputado por el PCN en San Salvador ya regresamos quiero que vuelvas a recordar que es ser feliz porque es seguro que vuelves a El Salvador de cerca con el periodista Gilson Rodríguez que se necesita para volver a empezar se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local también se necesitan las de María para que lo venda en su negocio y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor en la vida hay que saber levantarse y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños por eso creamos Fire Empresa un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar si eres trabajador o empresario del sector formal o informal ingresa a fireempresa.gov.es un sitio amigable gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito es momento de que juntos reactivemos la economía del país porque para levantar a El Salvador nada mejor que las manos de todos fireempresa una iniciativa del gobierno de El Salvador ejecutada por Bandesal quiero que vuelvas a recordar que es ser feliz recuerda el calor y la sonrisa de tu gente recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta porque es seguro que vuelves a El Salvador ¿estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations general liability en Liberty State Insurance estamos listos para servirte hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 teléfono 301-434-0101 búscalo seguro Liberty State tus agentes de confianza implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos recuerda que únicamente será permitido el ingreso de dos personas máximo para dejar y recibir pasajeros se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea al ingresar a la terminal utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje nuestro personal está listo para la toma de temperatura utiliza mascarilla en todo momento y recuerda respetar el distanciamiento físico sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa de cerca con el periodista Gilson Rodríguez bueno vamos a abrirle llamadas telefónicas al 631 824 3341 es momento de su participación y además le queremos preguntar a mi invitado al coronel Castillo como le fue en la gira por Estados Unidos lo vimos ahí reunido con varios sectores empresarios líderes comunitarios y también con ex militares en Estados Unidos coronel si fíjate que en Estados Unidos se hizo una gira que tenía como objeto buscar vamos a intercalar la conversación le parece que llamas telefónicas muy bien vamos al aire vamos al aire buenas noches mi estimado amigo como usted usted bienvenido adelante por aquí quisiera saludar al señor Gilson que está haciendo un programa magnífico y la persona que está allá ahorita el coronel Castillo yo lo conozco porque yo estuve en el ejército en el quinto regimiento si yo quisiera que le den una consulta mire coronel si usted llega a ganar un curul en la asamblea legislativa verdad póngase en el corazón la mano en el corazón y usted sabe que en el fondo el presidente está haciendo las cosas muy bien está haciendo las cosas muy bien y si usted llega a ganar un curul en la asamblea legislativa trate de ayudar al gobierno siempre cuando el presidente vaya bien porque hasta ahorita hasta ahorita el gobierno está haciendo las cosas muy bien usted sabe coronel que además los presidentes se han unido para hacerle un desgaste al presidente de la república el presidente puede tirar diez decretos buenos decretos para el bienestar social del pueblo salvadoreño ni uno ni uno le van a probar porque el pan de ellos no es el pueblo no ellos quieren denunciar otra vez de regreso en la asamblea legislativa porque solo tienen dos sueldos ya la asamblea privada bajo la mesa y el sueldo que ganan los diputados porque lo que venía antes bajo la mesa el presidente pues ya no se las está dando usted no entiende y les ha dolido mucho el gane que el señor Bukele hizo la vez pasada cuando los aplasta todos juntos nuevas ideas los candidatos que dan de nuevas ideas son buenos candidatos son jóvenes un poco más brillantes con nuevas ideas el partido lo dice con nuevas ideas usted coronel puede quedar ojalá que ve porque el PSN me imagino yo que va a jalar un poquito por supuesto si está viendo las cosas bien lo que el gobierno está haciendo usted puede ganar la candidatura como diputado usted no se deje llevar por estos sinvergüenzas que están actualmente en la asamblea legislativa porque ellos corrompen a cualquiera allí a cualquiera y como antes los gobiernos anteriores pisteaban bajo la mesa por votos y hoy se acabó eso de Estados Unidos como le hubiera repetido solo teniendo sueldos el dinero de la empresa privada y el sueldo que ganan como diputados el otro se acabó porque ya no se los están dando ok entonces yo aquí nosotros en Estados Unidos usted sabe usted parece que dijo que ya había venido acá dijo que tenía buena aceptación me dio su nombre perdón con lo que tuvo acá me dio su nombre yo no quiero decir algo coronel posiblemente usted gane la candidatura póngase la mano en el corazón y si el gobierno está haciendo las cosas bien cualquier decreto que el gobierno tiene que usted le parezca bien al pueblo salvadoreño hágalo no se deje llevar por estos sinvergüezas que están actualmente ok ¿se entiende? yo sé que usted pueda tener buen corazón para ayudar al pueblo salvadoreño esto no son patriotas no estos señores van a ser conocidos en el futuro como verdugos del pueblo salvadoreño no quiero alargar más la plática tengo mucho que decirles pero posiblemente hayan más personas que quieran llamar y jugar el tema buena suerte que se conoce que le vaya a este muy bien ¿cuál es su nombre? perdón ¿cuál es su nombre? póngase la mano en el corazón y si el decreto del gobierno es bueno hay un hecho esperamos con eso para que el pueblo salvadoreño lo vea como el proceso del futuro buenas noches bueno no nos dijo el nombre pero ahí hay una referencia vamos con la llamada telefónica al aire buenas noches sí buenas noches solo le quería saludar y decirle con él que esto solo le quiero dar una que él confía en el tribunal supremo electoral dice pero yo le voy a decir una cosa todos los salvadoreños sabemos que el tribunal supremo electoral la fiscalía los derechos humanos la sala y la asamblea legislativa y antes tenían ejecutivos los diputados solo son títeres son puestos por las 21 familias que gobiernan el país esos son los mismos de siempre que siguen gobernando el país a través de una dictadura ahora que miran que el pueblo va a tomar el país esas dictaduras están tomando fuerza y pegando el grito en el cielo que ahora se sienten ellos dictados que sienten que es una dictadura le quiero recordar también al coronel que el PCN eran militares era estilo dictadura cuando gobernaban el país y quiero que me diga él dijo que el PCN hizo las grandes obras cierto no se puede negar de eso pero al transcurso esos dos años el PCN que está ahorita no es el mismo PCN que estaba antes el PCN que estaba antes cuando eran gobernados por militares eran hombres de respeto que la gente le respetaba cuando salía estaba entonces estaba la guarda nacional todo eso entonces respetaba la gente respetaba la gente le tenía temor a las leyes hoy las leyes que hacen todas son dictadas por esas grandes familias esos son los mismos de siempre grávese eso en la cabeza esos son los mismos de siempre los que han gobernado este país esos diputadillos que están en la asamblea solo son muñecos que hacen lo que esa grande familia le dictan y que hagan por eso nosotros hemos vivido en una dictadura por más de 30 años tengan buena noche y espero que ojalá llegue a la asamblea legislativa pero que haya las cosas bien cosas que son para el pueblo hoy que el gobierno está trabajando para el pueblo todos tengan el grito en el cielo mi hermano los salvareños sabemos que este presidente ha hecho lo humanamente posible por ayudar a nuestro pueblo lo peor en esta pandemia tengan buena noche y ojalá que vaya a la asamblea legislativa y trabaje en verdad para el pueblo gracias amigo muy amable gracias les pido vamos a darles dos minutos a cada uno para que haya más participación buenas noches tiene dos minutos buenas noches si buenas noches si buenas noches aquí Alex reportándose de Carolina Alex como está bienvenido estoy bien hermano muy bien un abrazo ahí un saludo para todos muchas gracias voy a hacer tres preguntas dos preguntas al coronel José Antonio Castillo adelante Alex que se puede aplicar la ley de las cárceles de El Salvador o puede o tiene que ser pura represión número dos cuál es la crítica más grande que se le puede hacer él como militar al antiguo PCN y número tres es cuál es su mayor defecto y cuál es su mayor virtud que nos explique por favor un saludo para todos salvadoreños gracias Alex muy puntual muy bien gracias muy fino vamos a ver esperamos una llamada más y luego le damos el espacio al coronel José Antonio Castillo candidato de diputado por el PCN casilla 5 en esta próxima elección en este caso es San Salvador 631 824 3341 está activado para que usted pueda conversar con nosotros y pueda dejar su pregunta o comentario vamos a ver listas buenas noches hola buenas noches buenas noches le hablamos de California ahí el coronel hombre escuchamos adelante pero le queremos decir hombre que abra los ojos hombre que no diga que no hablen más del presidente hombre el pueblo ya lo vio que no voy a salir igual que el Chato Vargas el Chato Vargas yo lo conozco yo soy veterano de El Salvador y veterano de aquí de Estados Unidos también y yo me acuerdo el Chato Vargas lo que hacía mandaba a robar el ganado hombre y no entienden ellos yo no sé cómo es que fueron militares ok ok y que que nombre que no es por gusto no va a ganar vamos a tiempo nuestros presidentes que entiendan que deje su papá parque la rata ok muy bien cuidado que es mal gato por la rata muy bien vamos a hacer un llamante vamos a ver buenas noches buenas noches amigo tiene dos minutos como sabe usted bienvenido si saludate por el programa que tienes y este decirle al pueblo salobreño que no los engañemos con estas personas que son los mismos mañosos los mismos sinvergüenzas y decirle que no hay que engañarlos que nuevas ideas si gana son los partidos que el pueblo tiene que votar estas personas son los mismos la misma gallina nomás que revolcadas los mismos mañosos de siempre este señor tiene la cara de sinvergüenza este señor es son los mismos los mismos de siempre ok y decirle al pueblo que ya sabe que tenemos que saber por quien votar estas personas está bueno que estén en las papeletas para no marcarlos ok vamos a ver si usted respeta los invitados yo le doy el tiempo que usted quiera verdad pero con respeto así lo vamos a hacer la llamada siguiente buenas noches buenas noches si buenas noches le escuchamos amigo buenas noches adelante si muy buenas noches ya estoy al aire es al aire como no si adelante si nada más estaba llamando para felicitarlo por el programa y para desearle suerte ahí al caballero espero que sus sus intereses de ser diputados realmente sean intereses genuinos y que realmente quiera apoyar al salvador el salvador es un país que necesitamos gente que quiera el país de corazón que quiera la mejoría y que tenga el orgullo de la bandera en nuestro país que no nomás adentren por un salario nomás por los beneficios o decir yo soy diputado necesitamos héroes salvadoreños con sangre azul ya estamos cansados de ver esos rojitos esos otros areneros que solo han ido a saquear al país a dejarlo en quiebra y mandarlo a la pobreza tremenda necesitamos gente que tengan corazón azul sangre azul que realmente se sientan orgullosos de nuestro país porque eso es lo que necesita el salvador y no importa de qué partido sean pero que realmente tengan los como decía mi abuelita el producto de gallinas bien puesto para realmente representar nuestro país con orgullo y que hagan una historia que queden en la historia como hombres valientes que supieron sacar al país adelante bueno muchas gracias por sus comentarios muy amables ok nos quedamos ahí entonces coronel tiene varios apuntes ahí si este en relación a bueno a la llamada la primera llamada es una llamada muy concertadora muy ecuánime no nos dio el nombre de la persona que llamó pero si pudimos ver de que él busca mucho la concertación y creo que ese balance él dijo algo bien importante lo bueno se apoya dijo y eso es lo que vamos a hacer apoyar aquello que está bien pero tampoco vamos a apoyar aquello que no es bueno o sea y tampoco nos vamos a quedar callados si vemos que lo malo está pasando si vemos que hay corrupción que está pasando no nos vamos a quedar callados si vemos que el presidente de la república está haciendo cosas buenas hay que apoyarlo si vemos que no está haciendo cosas buenas se lo vamos a decir en cuanto a la segunda llamada sí de reconocer de que la persona reconoció de que el partido de conciliación nacional fue el que hizo las carreteras las universidades los puertos los aeropuertos las escuelas los turicentros los mercados municipales los hospitales todo casi lo que tiene el salvador entonces claro hay algunas cosas que fallaron en el camino las voy a mencionar como respuesta al amigo que habló de Carolina del Norte bueno Alex habló de Carolina del Norte y decía de que me preguntaba primero que si que era lo más conveniente la ley del garrote y la zanahoria o la represión con el tema de la administración en los centros penales creo yo de que bueno no se puede gobernar con sobre la base del tema de la represión antes había mucho mucha libertad como para poder como se llama aplicar una mano mucho más fuerte yo creo que lo que tiene que haber ahora es una recuperación del tejido social salvadoreño y además recuperación de los territorios que todavía se encuentran en manos de las estructuras criminales en cuanto a la pregunta que él me hacía a mí que cuál es la crítica que que le puedo o que yo le puedo hacer al antiguo PCN yo creo que la crítica que se le tiene que hacer al PCN anterior fue de que permitió de que se dieran esos fraudes electorales en los cuales quedó hubo señalamiento también hay que decirlo con toda franqueza se le ofreció el poder al estamento civil en su momento y se fue a platicar con el doctor Reinaldo Galindo Paul para que él fuese la persona que asumiera la presidencia de la república en su tiempo para pasar sacar a los militares de gobierno porque ya prácticamente tenía más de 40 años en el poder creo yo que se falló en ese tema de no haber entregado el poder en su debido momento ¿cuál es mi mayor defecto? mi mayor defecto es que yo digo las cosas como son yo digo la verdad aunque esa verdad no me beneficie si esa verdad puede ser que me sea contraproducente a mí yo la voy a seguir segalando porque no voy a ser hipócrita no voy a llegar a repetir la misma historia de uno y otro y otro de los que ya me antecedieron para volver a caer otra vez en las mismas manos de un sistema político que ha corrompido y precisamente ese fue el hartazgo de los salvadoreños el haber tolerado la corrupción no haber denunciado por ejemplo que estaba pasando algo y nadie lo denunciaba nadie se daba cuenta que que Tony Saca estaba robando nadie se daba cuenta que del banco hipotecario estaba saliendo financiamiento para otra parte y que todavía no se tenga conocimiento eso fue por falta de valentía la última pregunta la mayor virtud quizá yo no soy la persona que pueda decir que cuál es mi mayor virtud pero si me considero un hombre temeroso de Dios y imperfectamente humano creo que que voy a hacer todo lo posible por luchar por llegar a la asamblea legislativa porque quiero demostrar que se puede ser honesto y se puede trabajar mucho por el salvador y esa la única forma es estando adentro precisamente por eso tuvimos que hacerlo no por la vía no partidaria tenemos que hacerlo por un partido político y demostrar que podemos ayudar a fortalecer al sistema político salvadoreño y a los partidos políticos mismos o sea se van a ver beneficiados los partidos políticos porque en la medida que más candidatos que más ciudadanos vaya ciudadanizándose la participación política de los salvadoreños en esa medida no vamos a dejar que los malos lleguen no es que en el pasado han llegado los malos y ellos son los que han llegado a lucrarse de la política salvadoreña a corromper el sistema político y esto es lo que lo llevó a la derrota a los partidos políticos ARENA y FMLN que dándose cuenta de que había corrupción y que habían indicios fuertes de corrupción prefirieron extender la mano y no señalar entonces Alex esto es lo que yo te puedo decir en cuanto al amigo que hablaba de Los Ángeles y decía bueno nosotros no vamos a hablar mal del presidente no estamos para hablar mal del presidente de la república estamos para decirle a la ciudadanía que es lo que en la república de El Salvador está pasando y que está sucediendo conforme a lo que se prometió y con lo que en la realidad se está haciendo el presidente de la república está haciendo cosas buenas o el presidente de la república está haciendo cosas malas eso es lo que vamos a ver en esta campaña por último este si al último amigo que llamó decirle que la gente está cansada de la corrupción en El Salvador y por eso hay que abrir hoy más que nunca los ojos porque lo que cegó al militante de el PDC y no vio la corrupción que estaba pasando en el partido y por toda la corrupción que pasaba entonces llegó Arena al poder pero el militante no quiso señalar la corrupción que estaba pasando en su partido en Arena y entonces llegó el FMLN al poder y se cegó el FMLN y no se dio cuenta la corrupción que estaba pasando en el FMLN con Mauricio Funes y al final tuvo que entregar el poder y por eso es que llegó el presidente Nayib Bukele viendo los esquemas de corrupción desde el PDC desde Arena desde el FMLN que tenemos que hacer los ciudadanos ahora abrir los ojos y pedir cuentas y debemos pedir que se rindan cuentas de lo que se ha ejecutado de lo que se ha recibido o sea no podemos tampoco ser nosotros y no quedarnos callados si está diciendo el presidente del Banco Central de Reserva que recibió más de 2 mil millones de dólares entonces que quiere decir de que aquella palabra que no había ni un centavo partido por la mitad no era verdad y que lo tenemos que decir nosotros como una verdad tenemos que decirlo con respeto al señor presidente de la república lo que le vamos a pedir es que rinda cuentas y ahí le van en la rendición de cuentas va a salir que es lo que se ha gastado pero no podemos ver de que se estén reservando datos para dentro de 2 o 7 años porque la correlación política puede ser que le sea favorable y entonces va a decir ya nadie va a saber cómo se gastó una cantidad de dinero muy grande que los salvadoreños van a necesitar llegamos a las 9 y 1 minuto y 1 minuto gracias coronel por su visita hoy al programa de cerca Gilson siempre estar aquí en este programa de cerca es un alto honor y un alto orgullo para mí saludar a todos nuestros compatriotas en Estados Unidos ya no quedó tiempo para hablar de esa gira allá por Washington por Los Ángeles por Dallas en la cual tuvimos pláticas con el sector que tiene que ver con el tema del TPS tuvimos declaraciones a la prensa en Washington y tuvimos un acercamiento también con Luis Reyes donde platicamos qué es lo que había pasado con ese movimiento que se organizó y que le dio vida a un cambio político en El Salvador siempre va a ser un orgullo y un honor para mí estar aquí sentado junto a ti Gilson lo haremos muy próximo coronel para que sigamos ampliando los temas me parece Gilson gracias y un saludo a todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos que están fuera de nuestro país en cualquier lugar que nos ven estén de acuerdo conmigo o no lo mejor que queremos para El Salvador es que las cosas vayan bien ok muy bien nos miramos mañana que descanse esto fue de cerca con el periodista Gilson Rodríguez hasta la próxima ya entregamos el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país por primera vez en décadas más del 43% de un presupuesto se invertirá en tres ejes vitales salud educación y seguridad invertiremos más de mil millones de dólares para dar salud de calidad a los salvadoreños es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia por primera vez tenemos un hospital nacional eficiente y moderno por eso destinamos 60 millones para que el hospital El Salvador se convierta en un centro médico integral para atender a los salvadoreños a esto se sumará la construcción del nuevo hospital Rosales y el nuevo hospital de la zona norte además incluimos 34 millones de dólares de inversión en infraestructura y equipo para mejorar la red de hospitales públicos y unidades de salud después de tantos años de que el sector salud lo pidiera nosotros daremos el 100% de escalafón a sus trabajadores pagaremos vacaciones y nocturnidad al personal rotativo de la red de hospitales algo que no se hacía en el pasado contrataremos en plazas fijas a todo el personal de salud que durante la pandemia trabajó temporalmente como un reconocimiento a todo su esfuerzo justo cuando más necesitábamos de ellos y por primera vez más de mil médicos en año social e internos recibirán una remuneración digna estamos comprometidos con abastecer el 100% de medicamentos y este presupuesto garantiza que siempre sea así Fosalud tendrá abastecimiento total de insumos médicos nivelación salarial y compensación económica para personal de primer nivel y pago de nocturnidad para turnos de 24 horas por primera vez tendremos laboratorios departamentales para atender a todos los pacientes de insuficiencia renal de El Salvador construiremos unidades de diálisis en los hospitales San Rafael Sonsonate San Vicente La Unión y Sacamil para atender pacientes con insuficiencia renal crónica y responder a esta deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad ampliaremos el sistema de emergencias médicas que ahora cubrirá San Miguel también construiremos un centro de atención de emergencias en la libertad nunca antes un gobierno había invertido tanto en salud como lo hemos hecho nosotros y lo que viene será mucho mejor para nuestro gobierno siempre será prioridad invertir en la niñez en el despacho de la primera dama sentamos las bases para desarrollar al máximo sus habilidades por eso haremos una inversión millonaria en salud educación y protección con la política de apoyo al desarrollo infantil temprano crecer juntos además de cuidar la salud de los salvadoreños invertimos realmente en educación como nunca se había visto antes todo el personal del sistema educativo recibirá su escalafón completo este es el primer presupuesto en la historia de El Salvador con 1.300 millones de dólares para educación que alcanza el 5% del producto interno bruto así lograremos en año y medio lo que otros gobiernos solo prometieron romperemos la brecha digital en educación entregando una computadora con internet a cada niño y niña que asista a una escuela pública en El Salvador son 1.3 millones de computadoras nuevas para conectar el presente con el futuro de nuestro país también aumentaremos 100 dólares al salario mensual de 50 mil docentes el presupuesto de la Universidad de El Salvador tiene otro aumento sin precedentes son 15 millones más que el incremento del año pasado mejoraremos su infraestructura y construiremos dos campus nuevos uno en Chalatenango y otro en San Francisco Gotera garantizar la seguridad es una prioridad en este presupuesto reforzaremos el exitoso plan control territorial no solo para mantener la reducción histórica de homicidios y otros delitos sino reducirlos aún más mejoraremos las condiciones de quienes garantizan la seguridad de los salvadoreños haremos un segundo aumento salarial de 100 dólares mensuales a 26 mil policías administrativos y operativos así como a los 17 mil efectivos de la FAES continuaremos entregando los bonos mensuales y trimestrales que ya reciben los militares y policías incluyendo los 200 dólares mensuales para alimentación para los que están desplegados en el plan control territorial crearemos nuevas plazas para la policía nacional civil y daremos el escalafón completo al personal por años las delegaciones policiales han estado abandonadas destinamos más de 10 millones de dólares para mejorar sus instalaciones y equiparlas además invertiremos más de 5 millones en infraestructura y equipamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública también pagaremos más de 92 millones de dólares en pensiones a veteranos y excombatientes y daremos becas con 3.8 millones a sus hijos seguiremos mejorando la conectividad vial con una inversión de 52 millones de dólares para pavimentar carreteras a nivel nacional haremos cientos de obras de mitigación y repararemos las cárcavas que por años afectaron a miles de familias con una inversión de casi 50 millones de dólares invertiremos en infraestructura para fomentar el turismo tras la pandemia Surf City impulsará la economía y el desarrollo de nuestras playas mejoraremos centros turísticos en San Salvador La Libertad San Miguel San Vicente y Usulután con una inversión de 23 millones de dólares destinamos 56 millones para terminar el periférico Gerardo Barrios de San Miguel y reactivar la zona oriental complementaremos la última fase del Bypass de La Libertad construiremos el nuevo puente fronterizo General Manuel José Arce en la hachadura para facilitar el comercio con otros países cerraremos un capítulo nefasto de la corrupción del pasado dejaremos atrás el chaparral y tendremos nuestra nueva central hidroeléctrica 3 de febrero con una inversión de 131 millones de dólares también seguiremos reconstruyendo el tejido social con espacios lúdicos deportivos y culturales para transformar las comunidades mientras remodelamos y revitalizamos 50 centros históricos en todos los rincones de nuestro país invertiremos 15 millones de dólares en apoyar a los salvadoreños que viven en el exterior con mejores instalaciones en los consulados horarios de atención más amplios y trámites más ágiles en agricultura lanzaremos el plan de seguridad y soberanía alimentaria para ya no depender de importaciones para alimentar a nuestro pueblo también transformaremos la escuela nacional de agricultura que durante décadas estuvo en el olvido este es el primer presupuesto que incluye el apoyo a las mujeres viveristas con 6 millones de dólares ya establecidos en el presupuesto incluimos 30 millones en proyectos de vivienda para familias que viven en situación de vulnerabilidad también destinaremos 15 millones en el proyecto mi primera vivienda para profesionales matrimonios jóvenes y madres solteras mejoraremos los controles tributarios y la recaudación fiscal con el plan antievasión plan anticontrabando la facturación electrónica y la amnistía fiscal ya tenemos el presupuesto elaborado sus apuestas son enormes y todo en un solo año pero debemos recuperarnos rápido del impacto de la pandemia que ha doblegado a potencias mundiales es un presupuesto integral robusto y tiene el apoyo y la validación de organismos internacionales y la banca multilateral ahora solo hace falta voluntad política de los diputados debemos retomar el rumbo después del impacto de la pandemia y seguir construyendo el país que merecemos paso a paso con el presupuesto 2021 gobierno de El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!